Hola que tal amigos, yo soy Roy Prada y quiero enviarle un fuerte abrazo a todos los lectores de la revista Mi Gente TV No se pierdan la próxima edición, voy a estar contándoles todo sobre mí Bueno, yo inicio en el mundo de la música porque esto viene por la vena de la familia Mi abuela fue cantante en los años 60, mi papá es cantante Entonces realmente desde muy pequeñito supe que me quería dedicar a esto Obviamente uno hay como una época como entre los 8 y 15 años que le dediqué muchísimo tiempo al fútbol Pero claramente si te tengo que decir desde que momento supe que me iba a dedicar a la música Yo te digo que desde los 5 o 6 años de edad ya sabía que me iba a dedicar a la música Yo le escribo a lo cotidiano, a lo que me sucede día tras día, a lo que me parece justo, a lo que me parece injusto Trato de escribir de pronto cosas con las que yo veo que la gente se puede identificar Porque la idea con la música es llegarle al corazón de la gente Pero sin duda alguna la mujer es la protagonista de mis letras Siempre le escribo a la mujer, porque como una mujer he sido feliz, he llorado, he reído Entonces creo que encierro todas las emociones que yo le quiero llevar a la gente con la música Lo que más me gusta de ser cantante es que puedo llegar al corazón de la gente Y le puedo transmitir mensajes bonitos que es lo que me interesa a mi No hay absolutamente nada que no me guste Realmente creo que de ser cantante todo es positivo Dedicarse a lo que uno ama es un gran regalo Me haces falta, que es mi nuevo sencillo, mi nuevo hijito como yo le llamo Nace de que yo llevaba un tiempo escribiéndole un poco al desamor o a cosas tristes Y ella no quería escribirle más a cosas tristes Y yo nunca he sido tan feliz como cuando empiezo una relación con una chica Esos primeros tres meses que yo le llamo, en los que todo es magia pura Que puedes estar con ella todo el día y apenas la dejas en la casa La llamas porque ya la estás extrañando Entonces a ese momento, a esos tres meses de magia que yo digo que son los primeros tres meses de cada relación Le escribí el me haces falta Normalmente siempre estoy con ella, quiero estar con ella Y apenas la dejo ya la estoy extrañando Por eso repito, me haces falta, me haces falta, me haces falta Claro que sí, yo soy Roy Prada Me pueden encontrar en mis redes sociales En Instagram, Roy Prada Oficial R-O-Y, Roy Prada Oficial Y en Facebook, Roy Prada Music Lo mismo estoy en YouTube, Roy Prada Music Ahí encuentran mis canciones, videitos que estoy subiendo Y bueno, los invito a que no se pierdan la nueva edición de la revista Mi Gente TV Voy a estar contándoles de todo, cantándoles un poquito Muchísimas gracias Cuando no tengo tus caricias